El método definitivo para quitar los blindajes de la placa base. Hola a todos, soy Leonardo y en esta oportunidad vamos a aprender sobre un método eficaz para retirar los blindajes de la placa base. Hoy en mis manos tengo dos mini Dremel, conocidas también como herramientas de corte de precisión. Pronto desvelaremos cual de estas dos herramientas es la superior. Así que os recomiendo que presteis atención al video. Si te dedicas profesionalmente a la reparación de móviles, creo que por su costo estas herramientas son indispensables en tu laboratorio. Ahora vamos a ajustar la parte superior del método eficaz. Ahora vamos a ajustar la parte superior del método eficaz. Ahora vamos a ajustar la parte superior del método eficaz. Ahora vamos a ajustar la parte superior del método eficaz. Ahora vamos a ajustar la parte superior del método eficaz. Ahora vamos a probar el segundo mini dremel para ver qué diferencias podemos observar. Solo al sostenerlo ya puedo percibir que tiene un peso más elevado y parece más robusto. Vamos a ver cómo corta y luego con la ayuda de un microscopio podremos analizar el resultado de una manera más detallada. ¡Suscríbete al canal! Pasamos al microscopio para examinar de cerca los cortes. Lo cierto es que corta bastante bien, aunque el tiempo que requiere para cortar un blindaje me parece un poco prolongado. Como siempre lo digo, el tiempo es oro en nuestro trabajo. Una vez que has hecho los cortes en los lados del blindaje, puedes retirarlo fácilmente con un alicate de corte. Solo tienes que hacer pequeños cortes a lo largo del borde de la chapa metálica. Aquí dejo mi opinión, que es personal y puede no ser válida para todos. En mi experiencia, prefiero retirar los blindajes utilizando aire caliente. Se aplica alta temperatura y un alto flujo de aire durante un tiempo muy corto. Sin embargo, aún considero esencial contar con un dremel de precisión en nuestro taller. A lo largo de las semanas, hay momentos en los que necesitarás realizar cortes minúsculos en tornillos, algunos blindajes pequeños y similares. Definitivamente necesitamos un dremel en nuestro taller. Si te gusta nuestro contenido, dale un fuerte like. De esta manera aportas un granito de arena a nuestro proyecto. Gracias. Ahora vamos a demostrar nuestro método de remover los blindajes usando la estación de aire caliente. Utilizo una temperatura de 400 grados Celsius con un 80% de flujo de aire. En apenas 30 segundos tenemos el blindaje fuera de la placa base. Para mí, este es el mejor método para quitar los blindajes de la placa. Eso sí, necesitas tener un poco de experiencia y superar el miedo inicial. Con este método, no sobrecalentarás la placa porque la temperatura de los circuitos no llegará al punto de fusión de 220 grados Celsius. El truco está en trabajar sin boquilla para distribuir el calor en una zona más amplia y mover la boquilla en círculos. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Leonardo y espero que hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.